Lo que no vemos, creo que está. Entonces creo que muchas veces cometemos el error de decir blanco-negro, right-left, o sea, de ser binarios. Y yo creo que la vida es mucho más que algo binario. Ya hay sufrimiento, por ejemplo, cuando estaba escuchando a Shirley hablar, yo pienso que hay gente, blancos, mestizos, pobres, que la pasan muy mal en nuestros continentes, incluso en Estados Unidos, y que hay afrodescendientes que la pasan muy bien. Bueno, entonces, creo que todo es relativo, que no todo es etnia, también es clase, gender, I think there is more to explore, ¿verdad? Porque no vamos a comparar la vida de los Obama con la vida de millones de blancos que están homeless o underpamed, trabajando en esto de las hamburguesas, ¿verdad? McDonald's. Esa gente pasa mal y no son necesariamente afro. Entonces, a mí me parece que hay más, así un intertwin, que es más complicada. Por eso es de la araña, empecé a percibir la vida así como que, que es más allá de lo que percibo.